Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a No Mania Sky, bienvenidos al canal, os traigo un gameplay del No Mania Sky y estoy un poquito avanzado, vale, estoy jugando para PC, aquellos que me sigáis, madre mía que me va a petar el ordenador y mira que tengo una buena gráfica, un buen ordenador, en serio, me va a ir así de lento, me tendré que pasar a la PS4 Bueno, estamos en un mapa, bueno, en un mundo que he descubierto que la verdad es que me gusta mucho y os quería enseñar un poquito como voy en el juego, diréis, y por qué no lo has subido antes, bueno, básicamente, que hago encima de la nave Bueno, estoy en este mapa, o sea, en este planeta, vale, que la verdad es que me gusta muchísimo, vale, hay un poquito de fauna, os voy a enseñar unas cuantas cosas Bueno, aquí tenéis, la arma sigue siendo básica, eh, tengo la nave básica que en este momento, vale, me la cambiaré, me la cambiaré delante de vosotros y perturbo, la podríamos cargar, no, células de curvatura, vale Luego, eh, bueno, como veis, me encontré esto Y la verdad es que mola mucho, arma principalmente ritual, es una parte vital de la tradición y la cultura biker Pues muy bien Y, bueno, aquí tengo un par de cosas más, ya está Hecho esto, tenía que hacer algo, es que hace un poquito de... Genial Lo que me... Bueno Tenía, sí que tenía que ir a algún sitio, puede ser A ver Vale, propulsor de lanzamiento no está cargado porque necesito plutonio Entonces, tenía que ir a buscar plutonio Vale, pues, esto está chupado, ¿no? Tengo que ir allí, porque allí me señala A ese planeta no he ido, eh O sea, de verdad os lo digo Bueno, os voy a enseñar un poquito cómo es el planeta este Bueno, luego He descubierto unos cuantos planetas, ¿vale? Aquí he descubierto esto, que si lo registramos Pelota verde Vamos a poner pelota verde, nos dan dinero Vale, eh... He descubierto esto, que esto me hace gracia Asintótico, atrevido Eh, foca voladora Es que tiene cara de foca Tiene cara de foca Alas de águila Y luciérnaga, no sé Vamos a ponerle... Foc... Focila De foca águila Uy Perdón, perdón Vale No sé si habréis visto algo, pero bueno, es que estaba apretando un botón Y el ordenador me ha dicho Che, deja de apretar tanto Foca Foca águila Yo que sé, vamos a poner foca águila Luego esto me hizo gracia Había uno bebé Creo que era este Ay, no, no sale Género simétrico, defensivo, defensivo Pero había uno que era bebé y me hacía gracia Este, este era el pequeñido Ahí No, no quería hacer esto Quería registrarlo tal cual, ¿vale? Para que me den dinero Exactamente Vale Entonces tengo que ir a buscar plutonio He ido allí, pero es que para subir aquí arriba Es súper complicado Porque no he tenido otro sitio donde aterrizar Que me he quedado ahí A ver, tengo que buscar plutonio Y plutonio La linterna, ¿dónde era? No me acuerdo Vale, en la T Chicos Aquellos que estoy jugando en ordenador En la T Es que no veo plutonio Y por aquí arriba Claro, esto es carbono Pero A ver si puedo Tamio Esto lo voy a llevar No hay espacio libre En el inventario de tu ave Vale A ver Si yo cargo con carbono Vale Vale, vale Bueno, ya tenemos un poquito más de espacio Vamos a echar un vistazo Si veo que tardo mucho Bueno, ¿sabéis qué? En nada volvemos Voy a buscar un poquito de plutonio Vale, justo dejo de grabar Estaba allí He venido aquí Y he visto aquello que no me acordaba Que sé que tenía que ir allí Y aquí abajo hay plutonio Así que vamos a saltar El problema será luego subir hasta aquí Pero bueno Si registro esto Me darán dinero Vale Naculus Bueno, vamos a saltar Vale Esto es plutonio Que de hecho Hay poco Madre mía Zópame, zópame Esto que es No No veo más Pero bueno Lo que sí que voy a hacer Madre mía ¿Esto qué es? Vale Esto no me lo registra Vamos a ir Para allá Así de mientras Buscaré Un poquito de plutonio Y nada Qué raro Que no haya Nadie por aquí Hoy ya os digo Si os gusta Esta clase de vídeos Dejádmela escrito En los comentarios ¿Vale? Dejádmela donde estáis vosotros Y sobre todo Cómo tenéis la nave Porque yo es que estoy aprendiendo Madre mía Que me caigo yo aquí El zoom No me acuerdo Cómo era ¡Oh! Me ha hecho algo raro El juego Pero Vale Vamos a subir Por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí Vale Latino Pero lo tengo que destruir Y para destruirlo No A ver A ver Yo para cambiar el arma Vale Vale, vale O sea que aquí ¡Uh! No, no, no Espero que no se haya dado Vale A tomar por saco A ver Espera, espera, espera Vamos a cargarlo Esto lo puedo llevar ¿No? No Que no Vale, vale Bueno, ya Fuerza centinela Bueno Pero por lo menos Hemos cogido algo de platino A ver ¿Qué nos encontramos por aquí? Madre mía Logro descubierto Vamos a guardar Vale A ver Madre mía Allí tengo otro planeta Bueno chicos Voy un momento para la nave Y en nada Nos vemos Vale chicos Para que veáis El planazo que tengo Bueno Allí tenemos un planeta ¿Vale? Allí tenemos otro Había uno por aquí ¿Eso qué es? Ah, eso es una nave Una estación espacial Que iremos Allí tenemos uno Un planeta Dos Me falta uno Tres Vale, pues ya lo he encontrado todo Y mi nave está allí Y vosotros diréis ¿Llegaré de aquí a allí? Bueno, lo vamos a comprobar Vamos a coger carrerilla Eh Está para acá Vale Y a la de tres Vamos a ir para allá Una Dos Y tres Mierda 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 Sí Este planeta Me había gustado Antes Cuando era de día Oh Bueno Hay como un pequeño Boo Que me detecta Que estoy caminando Y no me Y no me gasta Sí Vamos a por la nave Bien Bien Vamos a salir De este planeta Sí Vamos Vamos por favor Bueno Vamos a subir Ah, claro Madre mía Venga Vamos a subir Uuuu Hombre La verdad Es que el planeta A ver El planeta es chulo Vale Pero No estaría yo allí Así que Vamos a ir A ese planeta Vale Vamos a subir A ver si encontramos Alguno Con agua Ya os digo Estoy jugando Para el ordenador Madre mía A ver si salgo de aquí Vale Bueno Vamos a frenar Y observar Madre mía Qué bonito Vale Pues no le he dado Bueno Misión Allí estamos Vamos Madre mía Madre mía Que nos chocamos Vamos Oh Oh ¿Eso es agua? Dime que es agua Dime que es agua Dime que es agua Dime que es agua No es agua Vale que falso Vale Vale Vamos a ir ahí Vale Que es donde De un buen principio Me indicaba ¿Dónde está eso? Vale Estoy viendo bastantes bases Espera 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 Es una base Que se está moviendo Entonces Vamos a aterrizar Aquí Estupendo Madre mía ¿Dónde hemos llegado? Estábamos ahí Dios Qué pedazo de planeta ¿Qué es de allí? Si es en el que estábamos Entonces Seco Fluctuoso Vale O sea que aquí No hay nada Ah Estamos en una luna Amigo Bueno pues vamos Ya que estamos Vamos a echar un vistazo Trae para acá Vamos a echar Un vistazo Oh sí Cápsula de expulsión Vale Vamos a echar un vistazo A ver si aquí Ahí tenemos a un amigo Es de acero Y están estos aquí Esto es plutonio No Esto no es plutonio Pero eso de allí sí Ah no me digas eso A ver Espera A ver Si yo estoy Vale Hombre es que esto es importante Si queremos Bueno lo que vamos a hacer En esta En este Madre mía Qué planeta más enorme Y nosotros Ah claro Bueno claro Enorme porque estábamos Estamos en una luna Pues sí Pues aquí en la luna No hay nada Me da rabia Que estén estos aquí Porque quiero destruirlo Mira vamos a ir ahí No pasa nada Vale no puedo Qué rabia eh Bueno sabes que Vamos a salir de aquí Y nos vamos a ir A una estación espacial Oh Ahí hay plutonio Llego desde aquí Ole Bueno Da igual Vale vale Vamos a subirnos Y vamos a ir a una estación espacial Vale La estación espacial Me indica que está abajo Así que vamos a subir Uy 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 Espera 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 Vale Sigue la señal De la fábrica alienígena What Lo habéis visto Espérate Espérate Vamos a salir Vale Esto es la luna Vale Esto es la luna Aquí es de donde venimos Llegad a él Pero en serio Que esto está aquí Es que algo me dice Que no está aquí dentro Pues sí Espérate Sí Ah sí 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 Vale Amigos Mira como aterrizo Bueno hemos gastado plutonio Para nada Bueno Para nada No Vale 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 Vamos a guardar aquí Ya os digo que los billes No serán tan largos Creo que tengo el volumen Muy alto A ver Un momento Chicos Joder Si lo tengo alto Ahí estamos Y volvemos Vale Inventario completo Vamos a hacer una cosa Vamos a Esto lo vamos a recargar Esto lo vamos a recargar Esto para qué servía Bueno Es que me quiero comprar Una Bueno claro Es que la nave que me quiero comprar No me la puedo comprar Entonces Pues lo voy a destrozar Lo siento mucho Tengo uno aquí Solo tengo uno Vale 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 ahora yo Se instalo El lanzarrayos Mucho mejor No 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 Vale 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 ¿Cómo que recargue? A ver a ver Mira aquí tenemos plutonio Que no me vean Que no me vean Vamos a escondernos aquí Vale pues este no me gusta ¿Qué queréis que os diga? Que para Concentración de rayos Esto que es Toda la tecnología Pues voy a instalar esto Es que esto es lo mejor Vamos a coger plutonio ¿Tengo espacio para el plutonio? Si Si que tengo espacio Bueno Bueno sabéis que es lo que voy a hacer A ver ¿Dónde está? Vamos a recargar Vamos a recargar esto Voy a Voy a destrozar Voy a destrozar La puerta Y los voy a matar Entraré dentro Y los voy a matar Bueno Vamos a echar un vistazo Se han ido ¿No? Madre mía que es la neda Vale 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 Vamos para adentro Vamos para adentro Vamos a investigar Tu estado de aumentado Con cordax Vale estupendo Vamos a echar un vistazo Corre 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 Pues no hay nada ¿En serio que he venido aquí Para nada? Genial Ah no Espera 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 Vale 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 Ensamblaje del redondo En algún lugar bajo mis pies Puedo escuchar el rugido incesante De la maquinaria automatizada Que lleva a cabo tareas desconocidas Para unos maestros desconocidos Una pantalla se ilumina Y aparecen letras Nada nada Escapar Altas en contarnos Nada nada Entonces se muestra una fórmula ¿Cómo farina mi propiedad? Con este conocimiento Puedo crear células de curvatura La pieza final de rompecabeza Ahora puedo viajar a cualquier lugar Que me plazca O debería Vale 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 Componentes Contiene materia negativa Y antipartículas De variogénesis Fuerza que se aprovecha En muchas naves Y sistemas de esterotraje Y también en la tecnología El hiperturbo Vapor de electrones Eridio Y zinc Vale Y con esto ya podremos Tener Corvatura Para poder Vale 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 Si pero yo aún así Es que en este planeta No hay nada Esto que es Oh un Togalum Vale Eh ¿Qué ha pasado? Ya está Rodolfo está conduciendo Vale A ver Fabrica antimateria Vale A ver Vamos a salir un momento De aquí arriba Vale Vale Es que no sé Que ha pasado Vale vale A ver Antes de nada Estábamos En esta luna No 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 Vamos a ir Vamos a ir para allá No Si tengo un enemigo Me van a matar Me van a matar Si yo entro en el planeta Se me Me salvo No me lo puedo creer En serio Que me vayan a matar A ver si las puedo matar Buah Estoy sin escudo Ya Ahí se las puedo matar Acabo de la leche Madre mía Ya me he perdido No sé ni a dónde voy Si se alejaran A lo mejor Buah Es que no llego allí Ni de coña Me escaparé ¿O no me No Me siguen A ver si haciendo así Por lo menos no me dan No, no Me dan Me dan Pero vamos Que no me voy a rendir Tan fácilmente Es que Si No puedo Tengo que entrar Dentro del A ver si las puedo matar Vamos Vamos La leche Si entro Dentro del Planeta Me Es que me van a matar Me van a matar O sea O sea Enfrentarme a ellas Es Mierda O sea Me mataron Bueno Lo hemos perdido todo Tenemos esto Bueno Por lo menos Hemos A ver Ya que estamos aquí Vamos a echar un vistazo Aquí arriba O allí Bueno Aquí mismo Y Me cago en la leche Bueno Vamos a ir Aquel allí Eh Aquello que es Dentro del planeta Tumba Amigo O sea Que si voy Dentro del planeta Tengo mis cosas ¿No? Bueno Está bien eso Vale Vamos a entrar Vamos a coger A ver si podemos Eh ¿Qué pasa? A ver Cuéntame Fuego de investigación Corvas Convergencia Convergencia Claro Emerge de la palma De la mano Del ser vivo Una aguja De metal afilada Va tan rápido Que ya casi toca Mi frente Antes de que pueda Siquiera parpadear Un extraño Pringue Que parece tóxico Gotea desde donde Está hacia mi visor Huelga en el aire Sobre mí Mientras se Entra guarda El orden De meterse Hasta el fondo De mi cerebro Coger la aguja Está decepcionado Joder A ver Chico Es que Bueno Vamos a negociar Aquí Vale Venga Vamos a vender Cosas de nuestro inventario Datos de navegación Recibidos Croleo Aleación Existente Hidralia Rosada Principalmente La construcción De cascos Para nave Tecnología De exploración Espacial Con drones Vamos a venderlo Ahora mismo Vale Ya tenemos 110 Eridio Bueno Esto hay mucho Lo podemos vender Vale Inventario De la nave Hostia Tenemos Bastante Vamos a bajar Un poquito Venga Vamos a vender Esto Plutonio Bueno Plutonio No porque lo necesitamos Cota de fascinación Vamos a venderlo Vale Ahora Salimos de aquí Comprar objetos Depósito de energía Zinc Zinc ¿Esto qué es? No Esto es muy caro Vale Vamos a Vamos a comprar Una nave Me he equivocado ¿No? Lo siento ¿Es por aquí? Vale A ver Pues creo que por aquí No se compran ¿No? Créditos obtenidos Ciento ¿Y esto qué es? Buenos días Señor Vale 156 Vale Bueno chicos Pues vamos a ir A donde está La nave O sea Mis cosas Y ya Crearé otro vídeo A ver si consigo Más cosas Ah no No Espera 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 A ver Opciones Canjear Contenido de bonificación Hombre por favor Vamos a canjearlo Bueno Básicamente tiene lo mismo Solo que este Tiene más espacio Este tiene 15 espacios Este 16 Así que nos quedamos Con este Y aquí tenemos Y aquí tenemos Nuestra nave Madre mía Que nave Vamos a La tenemos que apodar La Madre mía Vamos a despegar En principio Es más rápida Vale Ya has descubierto esto Y esto lo he descubierto Si ¿No? Pero tengo que ir Yo quiero ir allí ¿Eso qué es? Dorioka Abre el mapa galáctico Bueno Madre mía Exploración libre Hay tres planetas Y dos lunas Esto me gusta mucho Madre mía Lo grande que es esto Vale Madre mía Pero es que mirar ¿Dónde estoy yo? No se sabe Vale Menos mal Que podemos Venir al mismo lado Donde estábamos Porque si tengo que buscar ¿Dónde está el planeta? Me da algo Vale Ya estamos aquí Y vamos a ir para allá Motor de combustible insuficiente ¿Cómo de combustible insuficiente? No tengo tamio Ni plutonio Bueno a ver Vamos a disparar A ver ¿Esto qué es? Esto es tamio ¿No? Vale Pues vamos a coger un poquito Madre mía ¿Cómo se va esto? Más tamio ¿Esto qué es? Esto es cobre Vale A ver si con esto Ya nos da para Vale Plutonio no tenemos Vamos a coger un poquito más Para la vuelta No, 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 no No me lo puedo creer Que le he disparado sin querer Si vuelvo para la base Para la estación espacial ¿Pasará algo? Venga Venga, vamos 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 Venga, va Que la nave no me está siguiendo No me lo puedo creer Bueno Pues daremos vueltas Si entramos Yo creo que nos libramos Y ahí por lo menos Compraremos plutonio Aunque sea Vamos No tengo escudo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo demás No sé Y así Yo creo que vamos Que la nave no Venga Gracias por ver el video